Hey que onda gente pues últimamente no he traído ideas para hacer algún vlog bueno si las he tenido pero me he sentido un tanto apático para poderla realizar ya que pues tal vez no lo he mencionado pero yo padezco bipolaridad y eso no me permite a veces como que dar mi rendimiento al máximo sino que como que días puedo como que días no puedo y pues es un enmarañadero de actividades pendientes que están ahí y las estoy tratando de llevar a cabo mi experiencia con la bipolaridad pues ya tiene pues más de una década serían 11 años desde los 19 años me detectaron que tenía bipolaridad y desde los 19 años pues he estado con esta pues viviendo esta vida una vida que es un poco complicada un poco dramática pero que a final de cuentas es lo que me ha tocado vivir este comunicado lo hago porque a veces me desaparezco mucho en los vlogs y como por ejemplo la vez que me desaparece un año o a veces no puedo hacer las actividades semana tras semana que es como quisiera pero pues ánimo ánimo a todos la bipolaridad pues me ha estado informando un poco y es una enfermedad de bastante común afecta por igual a hombres y mujeres pues tiene una gran influencia en la funcionalidad de las personas puede llegar a ser una enfermedad que te discapaciten y puede que tengas que ser internado por cuestiones de salud y seguridad de la persona yo pues actualmente recibo tratamiento ya anteriormente había estado recibiendo tratamiento pero lo había dejado porque según yo podría sobrellevarlo después de un tiempo ya no pude y pues yo digo que tuvo mucha influencia esto del covid que ya no pude pues tuve mucho tiempo para pensar cosas y se me hizo un desmadre en la cabeza y aquí tenemos un poco de música que aquí es donde le dejaría de grabar porque nos afectará la música continuo ojalá que lo esté grabando bien porque traigo un desmadre con los ángulos ya que aquí me estoy moviendo un poco en línea mientras estoy comentando esto pero el caso es que como les comentaba estoy recibiendo tratamiento el tratamiento consiste de tres pastillas es valproato semisódico otra que no sé cómo se llama y clonazepam estas me ayudan pues a estar un poco más estable y que mi rendimiento sea un poco pues mejor por lo menos que pueda estar haciendo cosas como asistiendo al trabajo y que no quiera estarme yendo una de las razones por las que empecé a tomar o retomé el tratamiento fue porque empecé a tener unos brotes psicóticos es parte de la bipolaridad que yo tengo que me parece pero estaría desinformando pero es la... no quiero desinformar realmente pero por parte de mi psiquiatra me comenta esto es una bipolaridad la cual ya que son varios tipos en esta pues se presentan brotes psicóticos cuando el paciente está bajo mucho estrés o presión según yo esto se me generó después de la cuarentena ya que como que el no estar socializando con las personas me creó un choque al volver a socializar con ellas o con el individuo para que de modo que sentía que ya no me hallaba y tenía como ideas muy raras y tendría que explicarlo ya muy detalladamente porque es un proceso muy largo el que estuve pasando para poder llegar a la decisión de retomar el tratamiento el tratamiento pues yo creo que si me ayuda por lo menos ya no tengo esas ideas raras de querer pues no estar aquí esas ideas pues eran muy 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 recurrentes era de que no quería trabajar y yo quería ir a hacer ese ritual porque no me sentía bien simplemente no me sentía bien era como si fantasiara siempre con eso era como un tipo fetiche posteriormente pues empecé a socializar con algunas personas y me di cuenta que ya no funcionaba de la misma manera como que siempre desconfiaba como que siempre tenía miedos tenía inseguridades y no estaba respondiendo de la manera que digamos es la correcta y eso me hizo que decidiera tomar cartas en el asunto meterle pastillas y terapia a mi vida de esta manera pues es la que estoy viviendo y como pueden notarlo pues empecé a ser un poco más productivo pues por lo menos en los blogs y pues tengo un tema de que hablar en este momento y pues una de las cosas que me di cuenta es que hay mucha desinformación porque yo les he contado a personas cercanas que pues que ahorita estoy recibiendo tratamiento que tengo esto y hacen cara de como trucha trucha y le hacen como a veces dicen ay wey y piensan que es algo muy peligroso que quizá puede hacerlo en algunos casos pero es que la bipolaridad así es o sea es inexplicable para mi para los profesionales pues pues ellos ya sabrán que 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 será esto pero para mí como persona como la persona que está viviendo no no sé si sea muy peligroso pero si puedes reaccionar de manera muy violenta realmente si puedes reaccionar así o puedes tener crisis como de pánico o crisis pues de un sentimiento de vacío en donde sólo quieres llorar y sólo quieres aislarte o puede que te sientas el más cabrón y andes de alardeando y y creas que eres una gran persona y que puedes hacer grandes cosas que no está mal porque es como una seguridad pero es ficticia que eso me parece se le llama hipomanía o no eso es parte de la hipomanía pero esto es megalomanía pero es parte de la bipolaridad también las personas se creen se engranden y pues bueno esta es una de las razones por las que me ausento mucho que es porque tengo bipolaridad quería hacerlo público porque realmente mi terapeuta me ha dicho eso como que las personas con las que me rodeo deben de saber esto porque tanto yo como las personas con las que me estoy asociando pues tenemos que tener mucha conciencia de que hay algo muy en específico que no funciona como regularmente debería funcionar y debe de crearse como tratos y no sé pues como plan B plan B digo plan A plan B y tener pues muy consciente que la química cerebral pues esta funcionando de otra manera y que hay que tener paciencia tanto yo con las otras personas como las otras personas conmigo para que podamos tener una socialización pues positiva que es lo que se espera pues realmente en toda relación y pues bueno aquí le corto y espero que sea pues de gran ayuda si alguien pues quiere platicar de esto ya mas a profundidad conmigo por cualquier razón pues estoy abierto a ello y acérquense adelante si quieren recomendaciones sobre los especialistas con los que estoy acudiendo también adelante eso ya en privado obviamente porque pues no tengo los permisos de los del ni el psicólogo ni del psiquiatra para hacer los públicos sus números ni datos pero bueno esto es todo que sigan con sus vidas y que sigamos pues bien vamos a ver vamos a ver vamos a ver